Hola, ¿cómo están? Buen día, bienvenidos al canal. Estoy un poquito atragantada porque me he metido un chicle a la boca, porque hoy vamos a trabajar con un chicle. Así que si tenés un chicle por ahí a mano, anda a buscarlo porque vamos a trabajar con un chicle. ¿Cómo están? Bienvenidos todos. Hoy un día de nieve, de nieve acá en Mendoza, así que estamos remuertos de frío. Bueno, vamos a hacer un trabajo para las personas que se despegan fácilmente de uno, ¿bien? Para esas personas vamos a trabajar, para los que se alejan rápidamente, para los que les interesa poco todo, digamos. Si esas relaciones medias raras me dicen, tenemos una relación abierta, si no se hacen cargo de una relación, no se pueden hacer cargo de nada. Entonces, como que uno también está permitiendo que pasen esas cosas en la pareja, con las personas y con todas las relaciones. No hay relaciones abiertas, les aviso, no existen las relaciones abiertas. Lo que sobran acá son vivos, ¿me entienden? Son personas avivadas que quieren estar acá, salir para allá, quieren tener una relación, quieren hacer esto, quieren hacer lo que se les da la gana. Eso no existe, ¿sí? Así que bueno, para que esté cerca tuyo, para que piense más en vos, para que sea una persona, digamos, más amorosa, menos hostil, digamos. Y para que tenga más consideración con vos y con tu vida y con tu persona y respeto, respeto, porque escúchenme, aquí nadie respeta a nadie, ¿me entienden? Bien, entonces, para esas personas, para ese tipo de relaciones, vamos a hacer este ritual hoy. Y es muy fácil, por eso se los quiero mostrar. Vamos a ver acá dónde me queda una hoja en blanco. Bien, vamos a buscar una hojita en blanco, cualquier hoja, no me interesa. Una hoja cualquiera, una hoja cualquiera, vamos a dibujar un círculo, un círculo de color negro, un círculo de color negro, así como está hecho este. Lo hacen más chiquito, yo lo exagero un poco porque, bueno, para que ustedes lo vean. Bien, ese círculo acá, en la parte nuestra, en todo lo que trabajamos nosotros, se llama encapsulado, se llama encapsular. Entonces, adentro de esa cápsula, bien, que no son cápsulas de las que venden ahora, dice, ay, yo compré una cápsula y la estoy publicando, la estoy, bueno, esas son otras cápsulas, son cápsulas de venta. Bueno, adentro de este encapsulado, vamos a escribir con rojo el nombre, el nombre de la persona que vos querés que esté pegada al lado tuyo. Entonces, vamos a poner el nombre de esa persona, de él o ella. Esto lo pueden hacer los hombres y las mujeres, obviamente, ¿sí? Aquí, al medio, el nombre de esa persona en color rojo, bien. Y por fuera, por fuera de la cápsula, el nombre tuyo. Entonces, el nombre tuyo por fuera. Ahí va. El nombre tuyo por afuera y el nombre de la persona adentro de la cápsula, bien. Esto es muy fácil, pero hay que hacerlo. Siempre le digo, acá las cosas son fáciles, son lindas, pero hay que hacerlas, ¿ah? Bueno, una vez que escribiste el nombre completo de esa persona, le vas a hacer cruces, le va a hacer el signo de la cruz desde el final del nombre hacia adelante. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez crucecitas. Diez cruces. Bien. Ahí está. Diez crucecitas. Genial. Ahora, en rojo. Ahora, le vamos a hacer encima de esas cruces, le vamos a hacer las mismas cruces en negro. Como que yo te estoy diciendo que tenés que estar adónde estoy yo. Bien. Así. Perfecto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a sacar el chicle de la boca. Ahí está. El chiclecito, así como lo sacamos, se lo vamos a pegar encima del nombre. Obviamente que, si es un nombre muy largo, no se va a poder poner todo el chicle entero. Pero bueno, pueden masticar otro así. ¿Ven? Pónganlo así, háganme caso, que funciona, háganlo así tal cual lo he hecho yo. Bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a recortar. Vamos a recortar el círculo este que hemos hecho, este encapsulado. Bien. Vamos a recortar la cápsula sin que se nos rompa la parte de donde hemos hecho el dibujo de la cápsula. Ahora, tengan cuidadito. Córtenlo con la mano, no usen tijera. No usen tijera. No usen tijera. Bien. Ahí está. Lo vamos a doblar hacia donde estamos nosotros, ¿ah? Vamos a partirlo ahí a la mitad, lo apretamos, bien, lo volvemos a doblar en dos, perfecto, y lo volvemos a doblar, ahí está, bien, bueno, perfecto. Esto, esto se guarda durante 12 días, 12 días. Presten atención porque me preguntan, ¿cuántos días? 12 días, se los voy a poner aquí para que ustedes se acuerden, 12 días, bien, 12 días lo van a andar llevando con ustedes, 12 días. Cuando terminaron los 12 días, nada más, vamos a hacer lo siguiente. Van a buscar un poco de tierra en algún lado, buscan un poco de tierra y lo meten en un frasco, en un frasco con tapa, lo meten, meten primero esto y lo tapan con tierra. Cierran el tarro, bien, y lo pueden dejar en algún lugar en su casa o lo pueden tirar adentro del tarro a la basura. No interesa, pero esto háganlo porque va como piña, como dicen acá en Mendoza, va como piña. Así que háganlo y después me cuentan. Hay otra sugerencia para esto. Por ejemplo, si ustedes lo pueden hacer esto en un papel bien chiquito, bien chiquito, y es, por ejemplo, para que tu esposo o tu esposa deje de irse a cada rato de tu casa, vos haces el mismo ritual con el chicle. Pero, ¿qué vas a hacer? Vas a buscar un huequito en la pared, un agujerito, en algún lado de la pared tenés que encontrar un agujerito. Entonces, vas a meter el papelito adentro del agujerito y lo vas a sellar con el chicle. Así nomás, lo sellas con ese chicle, ¿me entendés? El mismo que masticaste vos. Así que, hagan esos dos truquitos y después me cuentan. Así que, vamos a ver cómo les va, pero ya van a ver, ya me van a contar. Funciona como piña, va como piña. Así que, bueno, háganlo y después me cuentan. Si no me crean a mí, compruébenlo ustedes mismos. Espero que tengan un día excelente, que estén súper recontra, que te remil bien. Y nos vemos en el próximo video. Si no se han suscrito, se están perdiendo un montón de material. No se los puedo decir más, ya está. Se me va a rayar el disco. Así que, bueno, agarren y suscríbanse en dos minutitos. Se suscriben, tocan la campanita y ya les van a llegar todos, todos, todos los videos a sus estados, ¿sí? Así que, bueno, espero que estén muy bien, que tengan un excelente día. No dejen de hacer los deberes, las tareas y todo lo que tenemos que hacer todos los días. Hoy es viernes, hoy es viernes, hoy se puede sahumar las casas con laurel, con laurel, canela y pimienta en grano. Hagan eso esta noche. No saben lo mágico que es. Así que, bueno, ahí les dejo un tipsito también de paso de yapa para que estén contentos y tengan algo que hacer. O sea, lo activan, el saumerio lo activan con un carboncito vegetal, nada más que eso, ¿sí? Acuérdense lo que les dije. Canela, pimienta en grano y laurel. Y revienta todo para todos los costados. Ya después me cuentan ustedes. Besos gigantes, mis amores, que estén muy, pero muy recontra, que estén bien. Y nos vemos muy rapidito. En un ratito venimos, ¿sí? Chao, chao. Gracias.